hola chicos y chicas hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal de hoy vamos a jugar este juego esperenme este juego ya no lo puedo escuchar, pero vamos a poner esto y vamos a poner un poco el video ya que estoy hablando y nos vamos a ir a bolear los ángeles, Quime, no encontró el servidor ¿cómo encontró? no no encontró play el límite a 20 ya veamos ya empezamos el juego espérense y ahora 1,2,3 2,3 lo que pasa es que es un antivirus 2,4 no no lo que pasa es que es que es el antivirus se puede la antivirus Esperen si quieres saber esto Esto, 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 esto Jejeje En el tema que me voy a llegar Al canal Vamos a... Esperadme Wauw 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 Veamos Veamos A ver si me acuerdo No, no me acuerdo Veamos 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 Ahí les traeré En mi canal Suscribanse, denle like No me, pero no me Suscribanse Porfa Apóyeme alto Que yo aquí estoy Denle like Suscribanse Denle like Suscribanse Porfa Y ya Vamos a empezar el video Como sale en el titulo Como sale en el titulo Vamos Como acá No se si todos se lo saben Pero si ponen este número Si Ya Y si Vamos a Este Número Número Veamos Veamos Vamos Gravedad 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 Ya Ya Se le truco Ya Se le truco Se le truco Ya Tán Número Mu Mu Sifu Lu ¡Suscríbete al canal! 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 Súmeralvágu, ¿no? como que embella esta lágrima ¿Qué es lo que 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 es? Gracias por ver el video.